El informe presentado por el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, enfatizó en el papel importante que juegan las instituciones de control en el país. De acuerdo a los hallazgos, las instituciones como la Fiscalía General, la Corte de Cuentas y la Procuraduría General han aumentado su demanda presupuestaria en los últimos años. Desde el año 2015 hasta la fecha, el informe identificó en particular a la Fiscalía General. De las instituciones que intervienen en la seguridad pública, la Fiscalía es la que tiene menor presupuesto. En 2021, la Fiscalía tenía el 1.49% del presupuesto general, mientras que la Policía Nacional Civil el 8.54% y la Fuerza Armada el 2.95%. Paradójicamente, instituciones como la Procuraduría General de la República tuvieron una reducción en el presupuesto de 2.8 millones de dólares, mientras que en la sede central de esa dependencia se ha tenido que reforzar el área de Defensoría Pública por las capturas realizadas en el marco del régimen de excepción. ¿En qué áreas se ve alguna disminución o algún aumento, si fuera el caso, en el presupuesto? Asistencia legal para 2022 disminuye 1.4 millones de su presupuesto, que esta es la que atiende a la ciudadanía, la que lleva estos casos de penales. En el primer trimestre de 2021, comparando año con año, las asistencias fueron de 10.900, o sea que se le han incrementado casi 2.000 asistencias más. Pero estamos hablando que acá fueron en el trimestre y aquí estamos hablando que esto fue en un par de días. El director de Acción Ciudadana llamó también al Ejecutivo a reforzar los recursos de las instituciones para el combate de la corrupción. Para Teleprensa Canal 33, Santiago Hernández.